Tres cuerpos A ver Ah Si chicos, efectivamente Época de cambios, hace 24 horas estábamos muriéndonos de calor en el santuario de Frank en Tailandia Y hoy estamos en Pekín a menos 5 grados Pero bueno, eso no significa que sea malo, ¿no? Porque llega el momento de estrenar los chándalos de Dreamwolf Que al igual que te mantienen calentito, también mantienen tu flow Que no te apetece ir entero de chándal Te puedes hacer como el Borja, te pones tu abrigo, tal Pum, mantienes el flow con los pantalones Que te va más el amarillo, tal Adri, ya sabéis, Dreamwolf.es Abajo en descripción, Plex, donde está el tuyo Y ya está Tranquilos, manteniendo el flow bacano Y hoy también es un día muy especial Porque efectivamente entramos en Diciembre Lo que significa que estamos cada vez más cerca de Navidad Y lo que significa que ha llegado el momento Efectivamente, el chocolate De estrenarlo Lo que significa, bueno, lo que os voy a enseñar ahora Va a significar peleas cada mañana Y ahora lo vais a entender Puede que se haya derretido en Tailandia Pero lo traje desde España Un calendario de Navidad Para no perder la, bueno, la magia La costumbre La esencia Eso es La esencia navideña Oye, porque Hopa parece que va a atracar un banco, tío Bueno, la pregunta es ¿Quién se come el chocolatito de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer yo no fui en business Pon un chocolate por lo menos, ¿no? Ah, está demasiado Vale, es verdad Mira, hacemos una cosa Nosotros vamos en todos los business Y tú te comes todo el chocolate ¡Venga! Ojo, la figurita, la figurita, ¿qué es? Está disecado, ¿no? Está disecado ¿Qué es? ¿Qué es? Un gorro Un gorrito, ¿me han visto hoy un poco maleante? Un gorrito de Navidad Venga, disfrútalo Porque mañana no te va a tocar la chocolatina ¿Por qué? No, porque Hay que compartir De eso se trata la Navidad, jopita Porque quiero un business Y no me habéis compartido Ah, jopa feliz Ay, like Bueno, chicos Pues llegó el momento de explorar Pekín Qué ganas tenía de empezar a explorar China De verdad Como os dije en el vlog de ayer Hay un montón de cosas de este país Que me transmiten muchísima seguridad Como por ejemplo Cómo puede ser una de las principales potencias del mundo Y que casi nadie hable inglés O sea, ayer incluso el azafato de mi avión No sabía lo que era España Me preguntó ¿De dónde eres? Le dije España Y era como si le hubiese dicho que soy de Plutón ¿Sabéis? O sea, no tiene sentido Hoy nos han venido a tocar a la puerta en el hotel Para preguntarnos si querían limpiar la habitación Porque venían con el carro de la limpieza Pero no me entendía O sea, yo le intentaba decir Aún no, estamos despertándonos tal Y no me entendía Es una barbaridad Que literalmente Esta potencia es como si fuese un mundo aparte Hay bastantes marcas de coches Que pues no he visto en mi vida también Y lo que me está empezando a transmitir el centro Es suma tranquilidad ¿Vale? O sea, estamos en el puro centro de Pekín Como si estuviésemos en Gran Vía en Madrid Y escuchad No se oye ni un ruido O sea, la mayoría de coches son eléctricos No pita la gente Bueno, justo han pitado Vaya por Dios La gente que va por la calle No habla O sea, va todo el mundo en silencio De verdad O sea, mirad No se oye nada Mirad, estoy en la calle No se oye nada Todo el mundo en bicis En motos eléctricas La gente va por la calle No habla O sea, parece de verdad Muy futurista esta ciudad ¿Eh? Hace mucho frío Eso sí Y tenemos pensado seguir yendo Hacia el norte de China estos días Entonces creo que lo vamos a pasar bastante mal Pero bueno Empecemos a explorar esta ciudad No tenemos nada previsto Hemos mirado algunas cosillas por ahí Bastante interesantes Pero yo creo que nos va a sorprender un montón Mirad que sorprendente esto, ¿vale? Puro centro, como digo Y fijaos Toda la gente que está cruzando aquí Y voy a quedarme en silencio un momento Para que veáis Como la tranquilidad que se respira aquí Bueno, este cruce la verdad que Vaya caos de cruce Pero no se choca nadie O sea, es el típico vídeo de TikTok En el que pasan todo el rato Cada uno tal Pero no se choca nadie No sé cómo Pero fijaos, ¿eh? Me quedo en silencio Bueno, justo ha tenido que venir El que tiene la viciosidad, tío Espera, espera Lo volvemos a hacer 3, 2, 1 ¡Qué barbaridad! Como sabéis aquí Todas las aplicaciones Que nosotros utilizamos Están baneadas O sea, están capadas No funciona ni YouTube Ni WhatsApp Ni Google Nada que sea de Google Ni siquiera TikTok Que es chino Funciona, o sea TikTok, para que entendáis Es una empresa china Pero ellos tienen un TikTok Para el resto del mundo Y otro TikTok Solo para ellos ¡Qué curioso, ¿no? Y no funciona nada Hemos tenido que descargar Un montón de VPNs Nos ha dado un montón de problemas Más o menos lo hemos solucionado Metiéndola a Sim Española Activándola Descargando bastantes VPNs Pero, wow Qué curioso, ¿no? También que esté Digamos Tan aislado En el tema de aplicaciones También con el resto del mundo O sea, ¿por qué? Un chino, por así decirlo No puede ver YouTube O sea, no puede ver Lo que sube el resto del mundo En YouTube A no ser que use una VPN Curioso, ¿verdad? Entonces, importante Si venís a China Más os vale venir con una VPN descargada de antes Porque si no vais a tener muchos problemas Aquí en China pedezo al COVID, ¿no? O sea, aquí en principio En Wuhan En una ciudad de China Se registró también el primer caso de COVID Después ya Lo demás es historia Sí que es verdad Que hemos venido un poco rayados Porque vimos una noticia hace dos días De que en China Se estaban reportando Muchos casos De una nueva enfermedad En los pulmones Que no sabía muy bien lo que era No sabemos si serán fake news o no Porque sí que es verdad Que Internet siempre está lleno de tonterías así Pero... Cuidado Cuidado, mamá Que ya me ha hablado mi madre Oye, que hay una enfermedad No sé qué Tener cuidado Es que si a alguien le va a entrar Somos nosotros Es que miradnos Simplemente mirándos En plan Es como Recibimos Mira a la rica en el gorrito Qué mono Para la gente Para la gente, ¿no? Mejor dicho Sí que es verdad Que mucha gente lleva mascarilla O sea, me ha chocado Acostumbrado allá Que no ves a la gente con mascarilla Por la calle Aquí muchísima peña Lleva mascarilla En un principio yo me acuerdo Que se decía por la tele Que la gente llevaba mascarilla en China Por la contaminación Pero yo no noto el aire muy contaminado O sea, por ejemplo Lo notaba mil veces más contaminado En India O en Bangkok En Tailandia, por ejemplo Aquí, no sé Con tanto coche eléctrico y tal Yo no lo veo tan contaminado No sé La vida nos está poniendo Una tienda de abrigos Tochísima Porque sabe que Sabe que se vienen cosas durísimas Literalmente nosotros Tenemos que ser esos Si queremos ir al norte de China O sea, las ciudades al norte de China Están hasta menos 30, 40 Menos 50 grados Son de las ciudades más frías del mundo Déjenme morir ahí Cuando lleguemos ahí Si no llegamos con eso Vamos a palmar durísimo Hay que comprarse eso raro ¿Qué? Hay que comprarse eso, de verdad Sí, pero Eso tiene pinta de costar una locura A veces son morenos de frío De hipotermia Hay que gastarse todo Mira, lo pone claro Menos 50 grados No sé de qué está hecho No, pero está Está chulísima esta marca, bro Me encanta Está chulísima Parte importante Precio Precio A ver cuánto vale How much? How much? How much? A ver que también 11.900 ¿Cuánto es eso? Vale Esa es pasta Esa es 1536 euros Te encanta, eh Me encanta Entonces seguís con el plan De que es mejor Comprarlo o mejor morirnos de frío Yo creo que lo mejor Es morirnos de frío Aquí está Aquí está Menos 40 Menos 30 grados Chaval Es que en China hace mucho frío real, eh Qué guay estaba de verdad Esa marca de abrigos Que no había visto en mi vida Al igual que, por ejemplo Esta marca de coches O sea Expand Está todo lleno de un montón de marcas Que, bueno, pues Solo existen aquí Buah, mira el interior, bro What the fuck Buah, súper futurista Qué locura Ahora hemos venido a una calle muy famosa Que se llama Wanfujin Street Que es básicamente una calle Donde hay un montón de tiendas Sobre todo de ropa Y, bueno Es muy, muy famosa Así que se nota un montón de gente por aquí Pero, como veis, igualmente Hostia, justo grita el tío La policía, la policía No es a mí, ¿no? Es uno, chavales Ah, vale, vale Ah, no, es la de la bici Por ir en la acera Por ir en la acera Hostia, como se ha enfadado Bueno, da miedo Claro, es que aquí, chicos En China Es el primer lugar del mundo Donde han empezado a poner Como puntos sociales Es decir Como que la gente Tiene una puntuación Y si tú fumas por la calle A lo mejor O metes la bici Donde no puedes O te saltas semáforos Vas perdiendo puntuaciones sociales Y luego, a lo mejor No puedes pillar vuelos O no puedes entrar En determinados sitios Es algo que, sinceramente A mí Me asusta, bro What the fuck Qué locura Tenemos que coger 100% El tren es del más potencial mundo Y más rápido Cuando 153 kilómetros por hora Y quieren intentar Que no No Quieren intentar conseguir Que supere un avión Dentro poco Y sea más de 800 kilómetros por hora Y está guapo Encima es magnético Cómo se llama el tren Tren bala Tren bala Qué increíble es que aquí entras En cualquier tienda Por ejemplo De Nike O Adidas Tiendas que estás acostumbrado En tu país Pero que aquí es completamente Todo distinto Pero de la misma marca Por ejemplo Mirad Qué chulada Esta Como esta bata De Nike Bro Wow Está chulísimo El qué Puede personalizarte las hay Como tú quieras, bro Mira Los cordones Los erretes Hostia Dios Mira cómo se la ha personalizado esta Hostia Qué chulada, bro Mira qué guapo Como te lo hacen aquí en medio Dios Qué guapo Es una locura, bro Es como Nueva York Con las gorras Pero aquí con las zapatillas China me está encantando Chicos De momento, bro Me está encantando Oye Lo de que la tienda de Nike Tenga una cancha de baloncesto ¿Qué es, bro? ¿Qué es, bro? ¿Qué es, bro? Nooo Me encanta que en China Tienen detalles con todo Por ejemplo La vara aquí De abrir la puerta Está fría Entonces te ponen aquí Como una recubierta Para que no tengas frío Al cogerla Está todo Todo pensado, ¿eh? Bueno, pues llegó el momento De llenar un poco la tripa Tenemos bastante hambre Nos han dicho que este sitio Es muy famoso aquí en Blanca Es muy típico Que se llama El Hot Pot Que es como una especie de sitio Donde hay bastantes Como lo que me he hecho El tío en Dubái En su casa Lo que comimos en su casa Lo que comimos en casa el chino Pues vamos a ver Que típico de comida hay aquí A ver Yo estoy viendo ya cosas ahí colgando Que me rayan un poco ¿Qué? ¿Hola? ¿Yuker? ¿Yuker? No, no ¿Qué? Que si queremos eso Que si queremos eso Que hay que pinchar la pajita No, no Está caliente ¿Hot o what? A ver ¿Qué? ¿Qué? Oh, hot Hot Real, really hot Real, really hot ¿Yuker de Beijing? Hostia, ya te la ha dado Toma No, no, no No, no Calentito Se queda como No, no lo voy a decir ¿Verdad? Es yogur griego caliente Pues venga A pagar Que el problema No es pagar El problema es que no tenemos efectivo A ver Eso raya ya Cosas que empiezan a perturbar ¿Qué es esto? Un pato Un pato Bro, ¿qué coño es eso? Es un muslo directamente Vamos a ver los videos ¿Qué demonios es eso, bro? ¿Qué será eso? Está la paga pidiendo ahí Salchicheta 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 rara ¿De qué? Madre No te rentan estas brochetas Mejor, Adri Es un cien pies, ¿no? ¿No te rentan un cien pies ahí? Vamos ya, por favor Bueno, ya voy a probar un grillo O unas cucarachas Unos gusani Hostia, los gusanos de TikTok Los gusanos de TikTok De los directos Dios Dios Si vomitamos en Tanzania Con el pollo Te imagínate con el cien pies Oh, yo me cago encima Obviamente lo vamos a probar Lo sabéis, ¿no? Lo sé, lo sé Yo quiero probarlo, de hecho ¿Qué pasa, Borja? Que no hay manera de pagarlo ¿En serio? Ni euros, ni nada, bro Ni tarjeta Hostia, ¿y cómo le vas a pagar el yogur al pobre hombre? Ah, yo creo que no lo quiero ya Pero ya te lo has bebido No, no, si queda todavía Ya, ¿y qué va a hacer con el yogur? No, my friend, no, don't have money ¿No credit card? ¿Credit card? Hay que pagar con Alipay 100%, hay que descargar Claro, esto, pero ahora... Es que por eso yo no lo he cogido Hay que tener números chinos y todo, yo creo No, no hace falta el número chinos Hay que asociar tu tarjeta a Alipay Y con Alipay te mete, escanea el QR y se te cobra Ufff ¿Cómo lo vas a ver? ¿Credit card? No poison delicious food Oh, ya, ya, pero... Ya, ya, pero me ha dicho que no ¿Es posible que pagar con carta? ¿Credit card? ¿Credit card? ¿Apple Pay? ¿Apple Pay? Bueno, no entienden nada de inglés aquí Pero cero, bro, cero, cero El único problema que estoy encontrando a China es Bueno, aparte de la comida Que creo que va a ser un poco raro El comunicarse, bro Lo demás es perfecto ¿Qué será eso de ahí, bro? ¿Qué será eso de ahí? En plan... Por favor Por favor, ¿qué será? Levarme a un McDonald's Estoy pasando muy mal ¿Y qué coño será eso que está hirviendo aquí? Es que buena pregunta, bro Estoy flipando Voy a cagar más agua en este país Por cierto, a todo esto Borja sigue retenido por el yogur, ¿eh? Jamal lo pagará Excuse me, ¿Es posible to pay with card? No, no, no No, no, no ¿Credit card is possible? ¡Uy, se la pela, no! ¿Es posible to pay with credit card? ¡Oh, no, no, bueno! ¡Aquí, mi friend! ¡This no! Credit card No, no, no No, no, no No, que te ha entendido que no tienes dinero, Adel No, pero... ¿Credit card? Bro, ¿por qué se pone a hablar en el móvil, Lensi? Le enseñaron la tarjeta de crédito y se pensaba que era un traductor del móvil y se ha puesto a hablar al móvil Voy a rescatar al Borja Borja, ¿cómo vas? Aquí estoy descargándonos una aplicación que ni entiendo, bro Para pagar el yogur, el yogur más caro de tu vida, bro Si vale 20 de aquí, que serán 2,50 euros ¿Qué? ¿Credit card? No, no Bueno, pues después de un buen rato descargándonos la aplicación que usan aquí La tenemos Ha estado pagando ya, ¿no? ¿Good, good? ¿Lo has recibido? ¿Lo has recibido? ¿Sí? 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 Uf, no sé yo, ¿eh? No sé yo Me tengo que meter la aplicación del banco, mira, entra Y autoriza Ah, vale, vale Bueno, pues nos van a servir un poquito de comidita para merendar Sí, sí, sí ¿Sí? 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 Eh, venga, pa'lante, escorpiones ¿Sí? 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 No, muy grande, muy grande, sí, muy grande ¿Sí? ¿Sí? Eh, hostia Mazo grillos Bueno, vale, vale Ah, espera, ah, this one, this one This gusano One, one, perfect Eh, no, cucaracha no, cucaracha No No, que Cien pies Yeah, yeah Toma No, no, jamás come de eso ¿Qué? No, jamás come de eso Se está riendo Pero mira, que lo cocinan aquí súper bomba, bro Que lo cocinan aquí súper top Ahí le echan un poquito de sal bomba a nuestros insectos Hostia, pero ¿por qué me ha metido un escorpión gigante? Si le había dicho que no Es carillo, la verdad, ¿eh? Eso ahora mismo son 31 euros ¿Qué dices? Sí 240 euros Hola, pececitos Sí, eres bueno Sí, sí ¿Cómo estás? Hola Pues llegó el gran momento de merendar Llevaba esperando para merendar todo el día Que lo primero que me vaya a meter en el día de hoy Sea un escorpión, una cucaracha y un cimpiés y un grillo me raya A ver, yo lo que haría es que cada uno probamos una cosa A ver, me pido lo más chiquitín ¿Tú quieres el escorpión, no? No, este, este, este Los pequeñitos Sí, yo las bolitas Vale Adjudicados para Adri, ¿vale? Yo de hecho que no sé qué es Para Hopa, los mini gusanos ¿Vale? Que se cayó, que se cayó Se mueve Yo los... Luego las orugas estas ¿Esto? Esto es Esto tiene que tener salsa Pero esto tiene que estar súper asqueroso Eso es una oruga, ¿no? Eso es lo mejor Éxeme en el que va a cobrar Tenemos espectadores, mirad ¿Y a quién le toca comer el cimpiés? Bueno, mamá se probará, bro Eso va a tener un nativo A ti, a ti, a ti Eso es lo más asqueroso De hecho es como tú, así de largo Grande Claro Y te puede lavar los dientes y todo con él Las orugas de TikTok para Borja No, no, no Yo prefiero estas Las orugas estas de TikTok para Borja Pero va Entonces para el Hopa los grillos ¿Voy a comer eso? Sí Vale No vale, bro Porque yo esto es lo más tocho Vale, voy a empezar yo probando este delicioso cimpiés, chicos La cabeza o el culo El culo La cabeza Wow A lo mejor no se come todo, eh Te has comido hasta el palo de madera Te has comido el palo Vale, y que está todo bueno Bro Sabe a nuggets Real, sabe a todas las especias que le echan Y esto es como si fuese literalmente Algo seco, ¿no? Algo seco Crujiente, no Frito Yo las bolitas Es todo mental Si piensas que te estás comiendo un gusano Te raya Te raya Si piensas que no No está mal Vale, turno de Adri los mini escorpiones Adelante Vale, dale Ojo Se ha metido hasta la cola, tú Esa pincha de Adri, cabrón Gracias, pero te has mordido el palo ¿Qué tal? ¿Para que está todo bueno? Está bueno Está bueno, ¿verdad? Es como ¿A qué me recuerda, bro? Si está bueno, venga, comete otro, ¿no? Hostia, pues real, eh Le ha gustado, de verdad Está bueno, real, eh Me sabe como Frito Sí, frito, pero No sé cómo ¿Y la especie está buena? Yo las bolitas Vale, los mini gusanitos, Jopa Codo tuyo Mínimo dos Vale, me da demasiado Que voy a pensar que son gominola, ¿vale? Vale, 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 vale Ah, qué buena está Uh, ah ¿Vale? Ah, solo uno Es como un gusanito ¿Qué tal está? No renta nada ese, ¿no? Si renta, si renta Agua, por favor Agua Water ¿Qué tal, bro? Te he visto pasar lo peor con otras comidas en España, eh Real Pero porque no puedo hablar Lo que pasa es que se te quedan como las patitas por aquí Se están llorando los ojos, bro Quitadme el oro Agua, que no me gusta Vale, Borja Con estos apetitosos orugas de aquí, la verdad Yo creo que es lo mejor lo tuyo, Borja Sin duda No tiene mala pinta, chavales Me da un asco que pinta Adelante No, se sale el intestino por ahí Dale, 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 dale Buah, espectacular Tiene salsa y todo ¿Qué pasa? ¿Qué raso o qué? Vámonos ya, por favor ¿Cómo es que me he pensado? ¿Cómo es que he comido una oruga? Bolitas Buah Chicos, poner por comentarios ¿Cuál de los que hemos probado Os daría menos cosa a vosotros? Tenemos un valiente Que como le han gustado los escorpiones pequeños Va a probar el grande Venga, adelante A ver, lo siento amigo Pero el brazo fuera, eh Ojo Ojo ¿Qué tal? Primeras impresiones Está un poco peor que el otro Este ya no te ha gustado Pero no, pero Tiene su cosa, eh Tiene su cosa Salpicando escorpión por hotlabs No está tan malo A ver No está tan malo Te lo dice con la cara Dice me quiero morir Pero no está tan malo, chicos Si venís a China a probarlo De verdad, te lo recomiendo Yo las bolitas Yo voy a echarle eggs Con estos pedazos de grillos Que tienen más alas que un pájaro O sea, esto tenía que volar Por las nubes por lo menos Tomete tres del tirón Vamos allá Tomete tres cuerpos A ver A ver Dime tú que animales es en la naturaleza Si no tienes ni idea Son unas arrugas Como vítelo Bolitas No, eso saber que es en la naturaleza Se tiene pecha líquido Dale, dale, dale De una, de una De una Como una albóndiguilla Eso es Como una albóndiguilla Como cruce Como cruce Dios Durísimo Lo que acabo de eso Lo que acabo de eso Hola Hola Mira tú Ah Que bonito Que el escorpión Mira, tiene carne también Bro, dentro Los peores son los que tienen carne Chicos Claro Es horrible Bueno, ya hemos cumplido con vosotros Que yo sé que queríais vernos probando este tipo de comidas Ahora toca cumplir con nuestro estómago Vamos a ver si encontramos un McDonald's o algo Porque lo único que he comido el día de hoy es medio cien pies Y grillos Es bastante gracioso escucharme decir esto, pero es verdad Por cierto, si hay algún español viendo este vídeo que viva en China Y nos puede ayudar un poco por aquí Háblame por Instagram Necesitamos ayuda O sea, nos cuesta pagar Cuesta hablar No nos podemos comunicar En fin Mirad en lo que nos acaba de etiquetar en Instagram Una noticia que dice que ha habido justo hoy Dos aviones que se han estrellado en Tanzania Vosotros imaginaos Si llegamos a hacer la vuelta al mundo 15 días más tarde Hubiésemos palmado No, palmado de verdad Hay algo que nos está persiguiendo muy mal Así que avancemos Madre, tú Menos 5 grados Estamos que nos morimos Bro Busca un McDonald's ya Busca, busca, busca y lo lograrás Con este mensaje lo lograrás Bueno, ahora hemos venido a un centro comercial bastante famoso aquí Que se llama Dongan Depp Store Y wow, parece literalmente del futuro todo Mirad que chulada de centro comercial, eh Por favor Excuse me Excuse me McDonald's You know where is McDonald's Dongan Depp Store Buah, estás que entiendo esa dirección Down, down Oh, ok Up or down Thank you V1, V1 Muy agradable, eh De momento la gente en China Menos el policía ese que estaba gritando como un loco a una señora que iba en bici De momento la gente que nos está tocando Muy, muy maja Ningún problema por grabar Eh... Guay, muy guay Sinceramente La chica ha dicho V1 Nosotros vamos en busca No sabemos hacia dónde nos dirigimos Pero vamos en busca de una hamburguesa No pedimos más los chavales Buah, ¿dónde estamos yendo tú? No sé No tiene pinta de que por aquí haya ningún McDonald's cerca, eh Mirad este restaurante de sushi Mira qué guapo Pasa todo por ahí ¿No entramos aquí? No, 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 por favor Buah, qué guapo Real que aquí los restaurantes están chulísimos O sea, mirad este qué guapo, tío Parecen todos sacados de una película Pero no, buah, mira cómo cocinan ahí En una cazuela Mirad este restaurante qué chulo Hola, hello Dios, mirad qué guapo este restaurante ambientado aquí como... Joder, hay una cabeza de cerdo Ah, bueno, hay una cabeza de cerdo ahí de mentira Pero no sé en qué está ambientado Pero joder, está todo muy ambientado aquí, tío Eh, tú me grabas, yo te grabo Oye, que estamos buscando un McDonald's No arruinarnos Esto ya me da vibes de Japón Todo lleno de máquinas de ganchos Dios Los Games Café Estos de aquí Buah, cómo rentaría conseguir un Stitch de estos Y regalárselo a tu novia, eh Una pena no tener, chicos Ya ves, aquí las máquinas de gancho están súper chetadas Ahí hasta Play 5 Queremos intentar jugar también a una máquina de estas Pero tampoco podemos pagar O sea, la aplicación que habíamos descargado En el sitio de antes de los gusanos No sirve para esto Ahora hay que descargarse otra que se llama WeChat Que es como el WhatsApp de aquí Que también lo utilizan para pagar De verdad, es un caos No podemos comunicarnos bien con la gente No nos entienden Hemos preguntado en dónde hay un ATM No hay ni un ATM tampoco para sacar efectivo O sea, estamos un poco aquí, bueno, pues A la supervivencia Más marcas de coches que, bueno Solo están aquí What the fuck, madre Pero esto es como los Teslas de China 200, madre de Dios Huele increíble también Tiene pecha kilómetro de autonomía Mira el volante, tú Dios Oh, good, good, good ¿Tesla? No Tesla Jaimoto Jaimoto Por fin Por fin 200 años después Y después de patearnos Todo el centro comercial Lo hemos encontrado ¿Cómo será un McDonald's en China? Tengo mucha curiosidad ¿Qué podemos pagar? Alipay Alipay Vamos Bueno, a ver La verdad que se empieza a ver bastante extraño ya Aquí para pedir Estás que me entero Dios que se sobró El menú es totalmente diferente Al resto de McDonald's del mundo ¿Qué coño es esa patatita de ahí? A lo frito Hay nuggets Y mira esto que guapo Ostras, pero no entiendo nada, bro No entiendo nada Como palomitas de pollo Palomitas de pollo Primero Mira lo que tienen, hamburguesas con salchicha Obviamente tienen de pescado, como no Mirad, hay como unos combos Como de fritos En plan, alitas Nuggets Ahí con el buf 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 Mirad este combo Golden Arch Bucket Y ahí aquí vamos Que viene un cubo de oro y todo Sin duda es el McDonald's más extraño En el que he estado en mi vida Tienen carne de Angus aquí, eh Que la carne de Angus es muy buena calidad Vamos a probar una de estas Mirad, aquí a la hora de pagar Te sale con lo único que se puede pagar en China, ¿vale? WeChat Alipay UnionPay McDonald's Wallet Nada de otra cosa A no ser que tengas la aplicación de McDonald's Que sí que te deja Mirad la que se está liando para pagar, eh Así en todos los sitios Todo el mundo viene a ayudar Porque no somos capaces de pagar Bueno, pues ya me ha llegado el pedido Vamos a probarlo Lo primero Las patatas fritas estas Que no las hay en España, sí, a ver Buah, increíbles Son como las de España, pero chetadas Tienen como un pequeño toque a queso Y están muy crujientes, están increíbles Vamos a ver los nuggets Que para mí es mi cosa favorita del McDonald's A ver qué tal saben aquí Porque yo creo que sabrán diferente Uff, efectivamente Muy diferente, eh En España mil veces más rico No crujen Sabe como mucho a pollo No me ha gustado Las patatas fritas Parecidas a las de España Las normales Y aquí están las palomitas estas de pollo Que habíamos visto Vale, son como bolitas de pollo Como veis, a ver Mmm Esto sí que está bueno Pica un poco, eh Esto me ha flipado, de verdad Está increíble Y ahora vamos con la hamburguesa Angus Mirad el packaging Qué curioso Hay que abrirlo y todo aquí Madre mía Es como súper pro Ojo, ojo, ojo Dios Madre, qué packaging más pro Aquí vemos la hamburguesa A ver La apariencia tampoco parece súper pro Pero veamos Mmm Se nota que la carne Esto Muy bien hecha al punto Tal Una muy buena hamburguesa La verdad Pero yo me quedo enamorado De las primeras patatas No huele No, no me sale Casi me cago en fin ¿Cómo haces? Mira Te llevas a tirar otro Y te lo juro que te pego, bro Te da igual Un poco de salsa ¿Te ibas a tirar otro en serio o no? Me iba Madre mía, bro Te lo juro Te llevas a tirar uno Y eso sí que falta respeto En vez de irte al baño Te pego ¿Quién coño se levanta Se va al baño Y se tira un peor nadie, bro Yo me lo aguanto Yo me lo aguanto No, pero yo me lo aguanto Tengo técnica, bro Te levanto un poco el culo Y va suave poco a poco Y sale solo Ya tienes que tener suerte Si huele o no Bonitas Bueno chicos Pues palmazo He perdido mi tarjeta de crédito Y estoy bloqueándola Con la aplicación del banco Ya está Tarjeta apagada Lo bueno es que no soy el único Adri también perdió Su tarjeta de crédito Yo no sé dónde Me acabo de dar cuenta Que no estaba en mi cartera Y tú dónde la perdiste Adri, explícalo Porque lo tuve bastante lamentable Yo no la perdí en... En Tailandia Otra vez Como en la anterior Pero dónde, dónde Explica dónde Ah, pues por ahí ¿Pero no eres un cajero? Sí, en un cajero Pero por ahí La dejé en un ATM Cuesta Claro Fue a sacar dinero Y la dejaste emitida ¿Qué estás haciendo? Tremendo flow, eh Uff Adri aquí está Comprándose piquetes chinos Para llegar a España Y... ¿Y qué? Para llegar a España Y reventarlo Para la gente, ¿no? Mira cómo va la gente De abrigada en la bici, bro Es que flipa el frío ¿Qué hace aquí? Yo parece que había robado un banco Madre, todo el mundo en abrigo Ahora no sé muy bien Qué está pasando en las calles Pero la gente ha salido Como con altavoces A las calles Y están haciendo bailes En conjunto Mirad Por allí también Por allí también La gente se reúne Y empieza a bailar ¡Qué maravilla de lugar! Bueno chicos Pues qué buen día La verdad Qué primeras impresiones Tan guays de China Pese a que Se nos está complicando Todo un montón Por el tema de pagar el idioma O sea, hemos estado Un ratazo en el McDonald's Que vosotros no habéis sido conscientes Pero es una locura Y mirad Hemos venido al hotel Y qué curioso Nos han hecho la habitación Y mirad aquí Cómo hacen las camas O sea, aquí te hacen la cama Y te dejan como Una esquinita Medio abierta Mirad, también en la En la cama de Adri Bueno, primer país En el que lo veo Voy a dejar el vlog de ir por aquí Mañana nos levantamos temprano Para ir a un sitio muy guay Que me hace mucha ilusión Desde que estoy en China Creo que si pensáis un poco Creo que os podéis imaginar A dónde es Y nada, nuestra aventura Aquí por China No ha hecho más que empezar De verdad Creo que lo vamos a pasar Muy guay por aquí Ya sabéis Dreamworld.es Abajo en la descripción Si os ha gustado el vídeo Un like y una suscripción Se agradece un montón Tenéis mi grupo de WhatsApp Abajo en la descripción Donde voy avisándoos De cositas que vamos haciendo Con antelación O si fallamos el vídeo Por el wifi Pues os aviso por ahí Espero poder subir Todos los vídeos aquí en China ¿Vale? Existe la posibilidad De que algún día A lo mejor podamos fallar vídeo Porque tenemos muchos problemas De verdad con las aplicaciones A veces no nos funcionan A veces sí Apagando Desactivando el móvil La VPN Es un coñazo Pero bueno Lo estamos consiguiendo de momento Pero puede que Según nos bogamos por China En algún pueblo random O algo extraño No tengamos internet No lo sé No lo sé, ¿vale? No os prometo nada Yo ojalá que sí, ¿vale? Pero bueno Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Un día más apoyándonos Os quiero mucho Nos vemos mañana Bye Que me tiro un peu Y huele al bicho Que me he comido, bro Que locura Huele peste, bro Huele al bicho